No obstante, nosotros hemos trasladado que creemos que algunos sectores deben rebajarse más, porque sí que es cierto que se han recogido prácticamente todos los sectores, pero algunos, como en el caso especial de las frutas de hueso, que estaban en plena recolección y que en muchos casos no pudo acogerse ni siquiera a las medidas que se sacaron por parte de la Unión Europea, el tema de la retirada y demás, pues hemos solicitado que esa rebaja fiscal sea un poco mayor, igual que se ha hecho en otros sectores. Hemos solicitado algunos sectores como la apicultura, que se metan, como decía también, pues las zonas afectadas por sequía que hemos tenido por todo el este de España, principalmente la comunidad valenciana, Murcia, la parte oriental de Andalucía, también parte de Castilla-La Mancha y de Madrid. Nosotros creemos que hay buena voluntad, pero de momento no podemos decir que esté resuelto. Nosotros hemos planteado que desde luego a los agricultores y ganaderos profesionales no se les puede cobrar un IVA por unas transferencias que han realizado y que no tenían esa obligación y que ahora Hacienda intenta de recaudar. Quien sufre los años malos son los agricultores y ganaderos profesionales, que son los que hacen el esfuerzo por gastar el dinero en fertilizantes, hacen las labores y tal, y a esos no se les puede perjudicar. Sin embargo, si hay otra gente que resulta que lo han hecho por especular, esos no, los años malos no les afectan, porque como no han tenido gastos de ninguna clase y lo único que han hecho ha sido el manejo de dinero a través de la venta de derechos, pues bueno, lógicamente, como bien decían, no puede ser que se perjudique a los que hacen las cosas bien por culpa de lo que no lo han hecho bien o lo han estado haciendo mal.